Un juego que ha ido evolucionando, pasar del tiempo a través de dos estudios muy importantes. Ok, ya vemos un poco de movimiento, vamos a ver. Está disparando unas rondas de práctica, sabiendo ver qué sucede con los controles. Parece que es un problema de conexiones, no se sabe. Estamos esperando el concierto de reggaetón de J.C. J.C., J.C. J.C., pero métale la L, J.C. 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 a llenado muy conocido allá la gente de argentina que les encanta el reggaetón a la gente de méxico igualmente georgina bailadora experta de reggaetón las cadenas más rápidas de todo y es bien estamos después les falta muy muy poco para empezar esto ojalá llevamos mucho tiempo como les decimos se nos salen de las manos esto es calos duty black ops esto es monterrey gamer 2011 vamos a ver no ha entrado el niño mantequilla les avisamos que el centro comercial monterrey también nos va a financiar esta noche la rumba de cierre y remate la gran paulita acá de confirmarnos en los mismos también confirma una noticia para el próximo año la tigresa del oriente y wendy sulca en gamers 2012 bueno no sabemos qué pasa ya entraría el niño tony mantequilla vamos a ver qué sucede con los muchachos nada que arrancan antes de que empiece el concierto de reggaetón el delfín hasta el fin está negociando no puede ser no ha entrado anthony al server que demora señores agua Вот ya i vamos a ver a mi esto a ¡Gracias! Nos informan que ya hay finales de consolas, creo que es de PRODUCTION SOCKET De PES ¡Gracias! 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 ¡Me atiendes si me das juguete! Llegó mi premio ¡Gracias! 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 Parece que Tony Manos de Mantequilla ya está... Ya está listo, ya está listo el equipo de Pinky Cerebro, ya está listo el equipo de Chinua Go No Ve ¡Gracias! ¡Gracias! Acá está Live on Restart de Juanca, el administrador del CERVE Por fin, por fin se viene el tercer y último mapa de esto que es Monterrey Gamer 2011 Tres segundos para comenzar Tres segundos para comenzar Inicia el match Tres segundos Siendo Call of Duty Black Ops Un juego relativamente nuevo A comparación de los demás que se han jugado en el torneo Pero también merece Pero también merece... Vale la pena disfrutarlo y bueno... Que gane el mejor Y que gane la carrera ¡Muy bien! Ya lo hacía Georgina Hay un gran favorito, Chinua Go No Re Vamos a ver... Cómo se pasa El equipo de Pinky Cerebro hace lo mejor que mire Un gran equipo también Están capturando en este momento Pinky ¡Uy! Captura Pinky, muy bien Ya iremos dando el puntaño a medida que va avanzando esto Llega Estebanano diciendo Vale es para el bar de esta noche La rumba continúa Monterrey la gana Estebanano invita a Mango Saltó a la audiencia de MPG Line Vamos pa' Mango señores, nos veremos allá Muy bien En este momento estamos viendo a Cerebro Cuidando el Headquarters Que han capturado Ya nos dirás que... Cómo es el puntaje en este momento 40 puntos para el equipo de Pinky Cerebro 0 puntos para el equipo de Chinua Go No Re Ha empezado mal Chinua Go No Re El favorito Power De pronto la presión de la final Y si lo decía Georgina Sandoval Que es el favorito Póngale la firma Pero Pinky Cerebro está dando en este momento La gran sorpresa Ya le cogen 40 puntos No es mucha la diferencia Pero puede llegar a 65 en estos momentos Puede llegar a ser definitivo Lo que yo les comentaba Puede que usted sea muy buen jugador en su casita Mientras los screen Pero la final es la final Pueden ejercer muchas presiones Y lo hemos visto aquí en Monterrey Hay muchos equipos buenos Y... Ah... También hay mucho llorón Con el patrocinio de Baby Soft No más lágrimas No entiendo ni modo Llorar y llorar en muchos torneos Bueno, aquí en este momento Están capturando Defienden Pinky defiende Majestuosamente Ese punto Está capturando por una puerta Campeando viene uno de los jugadores Lo matan a Pinky Se completa una granada Mata a los dos Impresionante 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 Pinky cerebro dando muestras De porque tenían un plan Ellos lo dijeron Vamos a ver Vamos a ver qué opinan Jorquina Los favoritos van para tierra En ese momento Bueno, se había dicho Ya había sido posible Ver ese río Corriendo En contra de su cauce Vemos la tensión Acumulándose Podemos ver la forma En que los jugadores Mueven A sus... A sus jugadores Suena redundante Se nota el nerviosismo Buscando Anotar los puntos Capturar el HQ Es reñida la pelea Vamos a ver El puntaje Vamos a ver 75 a 0 Versiendo los favoritos Creo que Poco a poco se van cerrando las opciones Pero bueno, vamos a entregarle un poco de energía positiva Todavía es posible ganar Tienen que enfocarse un poco más Tienen que enfocarse un poco más Para conseguir el objetivo A capturar en este momento El equipo de China con los RE Ha capturado en este momento El equipo de China con los RE Sepe Montes haciendo un gran gran trabajo Lo mata finalmente Vamos a ver que pasa Uno lo destruye Definitivamente Ya vamos a ver el puntaje Vamos a ver el tiempo en este momento El puntaje son 75 puntos Para el equipo de Pinky Cerebro 20 puntos Cuantos minutos faltan 5 minutos 43 segundos Esto todavía está vivo Está muy buena la final Monterrey Gamers 2011 Está muy muy venido En este momento se está capturando Pinky 80 puntos contra 20 Llega Pinky Muy buena defensa de Pinky 5 minutos Vamos por la mitad del match Están dando con todo Vamos a ver de que están hechos los muchachos De Chimaco, los reyes Anthony Mantequilla, el mantecoso Josepe Moltes, vamos a ver que sacan para esto En estos momentos que se conocen Los verdaderos players Los verdaderos gamers De finales A ver si pesa más la experiencia Hay una ventaja bastante Ya más amplia Para el equipo 110 a 20 Ganando Pinky Cerebro El equipo de Ortonators Un saludo para todos Estamos aquí Desde el martes Que empezó esto Esto que es Monterrey Gamers 2011 Gracias a toda la gente Que nos acogió Toda la gente que nos ha apoyado Un aplauso para ellos Pero yo creo que Volviendo al match Lo tiene muy difícil Muy difícil Está capturando en este momento Pero no lo matan A Tony Mantequilla Pinky Cerebro haciendo un gran trabajo Georgina Sí, muy buen trabajo Por parte del equipo de Pinky Cerebro Se nota que han mantenido sus nervios Se han contenido Han seguido el plan Y bueno Han conseguido Los resultados Que en este momento Pues bueno Se pueden ver en pantalla Ya la ventaja Es bastante El tiempo se ha reducido ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? De 110 a 20 El reloj contando Hacia atrás 3.50 minutos La tensión aumenta Lo mismo que en los nervios Aquí es donde el verdadero gamer Se pone a prueba En competencia Su capacidad de reaccionar Bajo Presión Hay una gran motivación También Que es esa gran diferencia De puntos En recuperarse Pero al parecer Los esfuerzos Han sido inútiles Vamos a ver ¿Qué hace el equipo De Cerebro de Anarrea? Le costó volver a Tony Mantequilla Parece que ha cambiado el equipo Pues lo mismo Se nota que está teniendo Bastantes problemas El Mantecoso El Mantecoso En este momento Está capturando Capturan Vamos a ver No, no capturan Cae una granada Por parte de Pinky Impresionante No lo dejan capturar En último segundo Power Yo creo que esto va a ser Para el equipo De Cerebro Un niño de 14 Si lo creo que tiene La estatura De un niño de 12 Esto va a ser muy bueno Sí, ya lo decía Ya una ventaja Considerable Y ya no queda Muchos minutos Agradecemos a Georgina Por estar acá En nuestra transmisión En nuestros micrófonos De MPG Live Recuerde que mañana Va a transmitir La final de Volo Aéreo Norte de Santander Iba a estar en Water Polo En el capital de Pasto Bueno, en estos momentos Muy, muy fuerte ya Tony Pero le costó volver Como decía Guilty Muy mala decisión Cambiar de equipo Parece que tuvo problemas Con su computador 170-22 minutos Esto prácticamente Ya está decidido Los capitanes Pueden ser Pinky Cerebro El equipo de Ortonators Clan Llevándose de pronto Su primer campeonato De Black Ops Vamos a ver Una fuerte incursión Están capturando En estos momentos Tony Mantequilla O el Mantequilla Está capturando El Cuadres Hay una defensa muy buena De Chinua Gono Rey Y es sí señor Segundos para capturar Dígale que sí Dígale que sí Sí capturó El joven Mantequilla O el Molte Que pasa El experimentado jugador Del Clan Proce Y cae en estos momentos Uno de los jugadores Es impresionante El nivel que se ve En este momento Pero Yo creo que Por el tiempo Que hay muy poco tiempo Menos de 2 minutos Eso es todo Creo que va a ganar A ver 30 en este momento Para el equipo de Chinua Dano Herrera 175 para el equipo De Pinky Cerebro Aquí a través de MPN Live Está bien competitivo Monterrey Gamer 2011 Muy buen match Muy buen match Georgina Sí muy buen match Hay varias cosas Que podemos aprender De él Una de ellas Sería el Tener la herramienta Pulida Tener la herramienta Estoy hablando Del computador Es esencial No hace falta No hace falta tener Un computador De 5 o 6 millones De pesos Sí Porque como me han dicho Que hay computadores Acá no se sabe Pero sí Tener la herramienta Pulida Es esencial No importa cuál Pero hay que tenerla Afinada Georgina Yo tengo la herramienta Afinada Y la tengo pulida Para cuando vos me dirás Yo te muestro Mi herramienta Creo que ya hemos visto Eso en episodios pasados En campeonatos pasados Y bueno No creo que Sea una cosa De usar Pero Pero bueno Se ha acabado el tiempo Acabó el tiempo Hay una diferencia Considerable 105 puntos De diferencia Que tiene el equipo De Pinky Cerebro 100 puntos De diferencia Válgame Dios Bueno Acabe de ser El campeón En el equipo De Pinky Cerebro De Ortonators Clan Llegando a otra final Llegándose a otro premio Entre Keiji Y el jugador El niño De octavo grado Niño de 14 Muchas felicitaciones Al equipo De Chinua Conorre La suerte No los acompañó Y no estuvieron finitos En este último mapa Comentarios finales Guilty Agradecer Un momento Georgina Gracias por todo Y comentarios finales No como le decía Muchas gracias Por invitarme A este evento Se aprende todos los días Algo nuevo Un deporte más Que se agrega A la lista Para la próxima Para la próxima Estaré un poco más Afilado Bueno Georgina Muchas gracias Vamos cerrando esta transmisión Volveremos más tarde Con las finales De Call of Duty 4 Las semifinales Las semifinales se jugarán En un momento Entre los dos equipos De Ortonators Kick-Ass Bashers Y X-Corp Muchas gracias A la gente Del centro comercial Monterrey A Gamers 2011 Y a todos los colaboradores A Santiago A Estebanano Y a Paula Y a Chiwi Por acá Volveremos en un rato Para las finales De Call of Duty 4 De Call of Duty 4